Hola Canelo, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Y qué honor ser tu padrino de estas entrevistas canelongas. Muchas gracias Claudio. Primero que nada, coméntanos, ¿por qué dedicarte a la pintura? Bueno, es una pregunta fácil de contestar porque yo vengo de una familia de pintores. Mi madre pinta, mi abuela que ya falleció también pintaba. Y es algo que yo he visto desde mi infancia y que me ha llevado a ser el pintor que he sido hoy, ¿no? La influencia de ellas y que como profesión es lo único que me consigo haciendo actualmente. No me imagino haciendo otras cosas y es algo que me llena mucho. Es mi vida, ¿no? Ser artista y pintar es lo que hago todos los días y que me fascina. Muy bien, pero en relación a esta parte que comentas que vienes de una legendaria familia, tu mamá y tu abuelita que han hecho la parte de la pintura, coméntanos qué es lo que reflejas en cada una de lo que dibujas, de tus imágenes. Yo reflejo mucho lo que yo voy viviendo al momento, ¿no? Ciertas etapas de mi vida. A la vez voy reflejando lo que yo me imagino, lo que siento, lo que voy visualizando. Y muchas veces son cosas combinadas de lo que veo en la realidad con lo que yo le aporto de mi imaginación, ¿no? Entonces es una mezcla de sentimientos, imaginación, sueños, deseos, que es lo que conforma mi arte. Ok, y esta parte que nos comenta Claudio, que implementas esos sentimientos, sin embargo, ¿de dónde proviene o cómo tú consideras que cada una de las imágenes que plasmas significan, no sé, por ejemplo, ves a una persona y le dices, ¿sabes qué? Quiero que seas mi modelo para que empiece a dibujar. ¿Qué es lo que tú ves en esa persona y que te proviene a ti para que tú puedas plasmar esa pintura? Mira, la manera como yo escojo un modelo para las líneas principales que yo hago es, yo tengo una idea y sobre esa idea mi mente va buscando quién puede ser la persona ideal, ¿no? Pudiera ser un amigo, un familiar, un conocido, o de repente me ha tocado que es gente desconocida. Por ejemplo, en uno de mis modelos hay uno que se llama Tralo comiendo fritos y checando su tablet. Es alguien que me seguí en las redes sociales y fue a una exhibición que tuve en mayo en la José Clemente Orozco el año pasado. Y yo no lo conocí en persona, pero cuando yo lo vi le dije, oye, estoy haciendo un cuadro que se trata de esto, quiere ser mi modelo y aceptó, ¿no? La otra forma como yo escojo un modelo puede ser que yo haya visto a alguien hacer algo en particular. Por ejemplo, a un amigo, al Dr. Ángel, lo vi haciendo salsa en morcajete y se me ocurrió una composición, como se llama Ángel, como si fueran dos ángeles volando, que es el mismo modelo dos veces, y llevo un morcajete y además le pongo elementos de la vida del modelo, ¿no? Le puse unas sandías, le puse su celular, le puse su gato que va todo volando. Entonces, a partir de una imagen que yo veo de algo o de alguien, yo puedo generar una pintura. Y si esa persona que me inspiró para eso puede ser modelo, ¿qué mejor? Claudio, pero aquí comentas algo importante que es la parte de que a lo mejor tú puedes pintar a algún familiar conocido o a alguna otra persona que no lo sea. Sin embargo, por ejemplo, si tú ves pasar a una persona en la que ella no es modelo, pero a lo mejor te dice, ah, ¿sabes qué? Me gustaría retratarte. Y esta persona no lo es. ¿Cómo manejarías esta situación con él o con ella para que se dejara pintar? De hecho, me pasa todo el tiempo porque yo siempre escojo a gente que no son modelos profesionales, ¿no? Entonces, ahorita yo no podría decirte a ti, oye, ¿quieres ser mi modelo? Entonces, depende de tu respuesta. Si el modelo se siente como incómodo o no se siente a gusto, generalmente no fructifera en nada más. Esto quiere decir que si no estás cómodo como modelo, yo no puedo hacer un cuadro que sea maravilloso. Solo alguien que se sienta muy pleno como modelo puede servirme a mí para hacer una obra maestra. Pero lo haces. O sea, no le dices, ¿sabes qué? Pues, bueno, como no te sientes seguro, no puedo plasmar para que yo sienta lo que... Yo sí se los digo, o sea, cuando a alguien le ofrezco que sea mi modelo la primera vez y no aceptó o lo dudó, muy difícilmente yo a esa persona le voy a poder extender una segunda invitación. Probablemente en la siguiente vida. Sí, pero el que se siente cómodo desde el principio, ya, vamos de gane. Si hay duda, si hay negación, en ese momento se acaba la magia y ya no. Y aunque me busquen después que me pasen, me dicen, oye, entonces sí, ya me decidí, ¿me pintas o no? Y le digo, no, ya no puedo. Porque hubo duda, ¿no? Entonces, todo lo que uno pinta como artista se refleja en el cuadro. Entonces, si hubo momentos de felicidad o de seguridad, eso se refleja en el cuadro. Entonces, para que mis cuadros sean exitosos, yo no puedo escoger a modelos que sean inseguros o que tengan miedo de que se les represente, ya sea con ropa o desnudos, ¿no? Claro. Y además, déjeme decirle a audiencia que en sus pinturas solo pinta a hombres. ¿Por qué solamente a hombres, Claudio? Mira, cuando yo veo a un hombre gordito y llenito, además, me pongo muy feliz. Y soy aún más feliz cuando lo puedo pintar. No sé, es algo que no puedo explicar. ¿Y por qué no a una persona, una persona musculosa, una persona que tenga un buen cuerpo y pintar solamente a gorditos? ¿O también te atreverías o has hecho a personas que tienen buen cuerpo? Sí, he pintado de todo, pero mi tendencia es pintar como gente que es como robusta, gordita, ¿no? Y como tú lo mencionaste, es hombre. Porque es lo que a mí me hace pintar. Entonces, también es una reivindicación de lo que ha sido el modelo masculino en la historia del arte. Y que, bueno, siempre se ha pintado poco a los hombres, salvo ciertas culturas como la griega o ciertos autores muy concretos. Siempre el cuerpo del hombre se ha desplazado, ¿no? Y la sociedad te ha orillado a que hombres y mujeres pintan mujeres. Y si un hombre pinta hombres, se ve raro. Y para mí, pues, es algo muy normal. Pues vamos a un corte comercial, pero antes, Claudio, me quiero ir con esta pregunta. ¿Tú consideras que pintas a hombres porque tú te quieres reflejar en ellos? Regresamos, estás viendo Entrevistas Canelongas con tu amigo Canelo Bonilla. ¡Gracias! Regresamos a su programa Entrevistas Canelongas con su servidor Canelo Bonilla. Les comento que tenemos como invitado a Claudio Castillero y nos fuimos a un corte comercial con la siguiente pregunta. Claudio, la pregunta fue, ¿tú en tus pinturas, en todo lo que tú plasmas, te reflejas? Efectivamente, uno se refleja como artista porque proyectas lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y yo sí en muchas de mis pinturas, o sea, yo me he pintado, he hecho autorretratos, donde plasmo ciertas facetas de mi vida. Y no solo eso, los modelos que suelo, pues es gente como ella, así que, pues, flaquita, flaquita no es, así más como teniendo a lo gordito, llenito. Sí, ¿no? Así como tú. Sí, entonces sí hay algo que se refleja de tu personalidad, ¿no? De hecho, es muy curioso porque de repente llega gente que me dice, oye, tú te pintaste en todos. Y no es cierto, o sea, más de la mitad de mis cuadros son modelos que no soy yo, son otras personas. Uno de ellos soy yo, de hecho, hace rato comentaba con él que al ver sus pinturas, era él, o sea, era él cuando él las pinta, me imagino enfocándote a otras personas, pero siempre hay un toque de tu persona, de tu personalidad. Efectivamente, siempre hay ese toque que refleja lo que es el artista, ¿no? Pero para que Claudio Castillero llegara a ser todo un artista, ¿qué tuvo que hacer Claudio? Bueno, yo estudié la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UAMAS Capozalco, entré en el 99, y luego hice maestra en artes visuales en la Academia de San Carlos en el 2007. Y ahí fue ya como mi acercamiento a las artes de manera profesional, porque aunque pintaba por la influencia de mi madre y mi abuela, pues es muy distinto hacerlo ya profesionalmente. En la Academia de San Carlos yo tuve como maestro de óleo a Marco Aulio Prado, y de maestro de litografía al maestro Lea Costa, que son eminencias en las artes en México. Y de ahí yo empecé a generar ya mi obra de manera profesional. Luego yo tuve la oportunidad de... yo siempre me quise ir de México a donde fuera, a donde fuera. Y se presentó la oportunidad en el 2012 de irme a trabajar como maestro de artes y diseño a Indonesia. Me fui dos años, yo no sabía en qué me metía, porque es otro lado del mundo, otra dimensión. Y luego estuve tres años en Shanghai, China, y finalmente estuve un año en Tokio, Japón, y luego ya regresé a México. Entonces en total estuve seis años fuera de México, que me sirvió mucho para nutrirme como mi imaginación, mi sentir, mi quehacer artístico. Porque en esa época, mientras trabajaba como maestro de artes y diseño, a la par yo llevaba mi carrera artística. Aunque llegó un momento en el que dije, si yo quiero ser un gran artista, pues necesito dejar mi trabajo de estabilidad y dedicarme de tiempo completo a ese artista, que es lo que hago ahora. Claro. Y Claudio, cuando tú dabas clases a esta parte de Indonesia, China, Japón, se supone que ya hablan otro tipo de lenguaje, ¿no? Sí. Hablan obviamente chino, japonés, en Indonesia. Indonesio. O bahasa. Exacto. O la parte del inglés, porque también en ese tipo de países hablan inglés. ¿Tú hablabas en esos idiomas o hablabas el castellano? No, yo casi no hablaba español en Indonesia. Todas mis clases eran en inglés. Yo de adolescente aprendí japonés, o sea, como que siempre tuve la inquietud de irme a Japón de alguna manera. Y eso se presentó ya hacia el 2017. Pero lo que fue en China, tuve que aprender chino. Y en Indonesia aprendí bajasa a Indonesia. No estaba más viendo telenovelas y lo que platicaba con mis amigos. Pero mi vida diaria la desarrollaba, digamos, como que en inglés, ¿no? Y en China, que si aprendí chino mandarín básico, tres años, pues eso me sirvió mucho para poderme volver allá, porque allá no hablan nada de inglés. ¿Y tienes calculado cuántas exposiciones has realizado durante toda tu trayectoria? Sí. Hasta el momento han sido 32 exhibiciones, 4 días individuales. ¿Y en cada exposición reflejas a la parte masculina? Sí, casi todas mis exhibiciones han sido de modelos masculinos. Sí, efectivamente. Pero la parte masculina, ¿tú la reflejas basándote en lo que aprendiste en Indonesia, en China, en Japón? ¿O la basas en la cuestión mexicana? En todo. Obviamente cuando estaba en China, hice varias series de China que van a estar expuestas, luego te comento. Pero cuando estuve en Indonesia hice arte inspirado en Indonesia. Cuando estuve en Tokio hice dos series de arte japonés. Y finalmente ahora que estoy en México, que es maravilloso, te estoy haciendo así modelos mexicanos. Esta pintura que él plasma de acuerdo a sus sentimientos. Claudio, coméntanos, ¿qué técnica o técnicas utilizas para plasmar en estos cuadros? Mira, yo uso dos técnicas principales. La primera es óleo. Y el óleo me gusta porque es una técnica muy profesional que artistas muy famosos han usado desde siempre, incluida mi familia, ¿no? El óleo me gusta porque se puede dar un nivel de detalle increíble. Que bueno, los que puedan apreciar mi obra se van a dar cuenta que pongo mucho color, mucho detalle y eso se logra solo con el óleo. Pero tengo otra técnica que uso mucho que es la litografía. Aquí traigo unas, de las que voy a estar enseñando próximamente. Bueno, ¿qué es litografía? Litografía es impresión sobre piedra. Y ¿cómo es esto? En una piedra plana, que es así ancha, pero cuadrada, se dibuja. Entonces yo dibujo con lápices especiales. Luego se trabaja químicamente y en una prensa manual se hace todo el tiraje, ¿no? De hecho es el antecedente al offset moderno que usamos ahora para imprimir cualquier cosa. Esta es una técnica que se usaba estas piedras desde hace 200 años y que ha subsistido por los que hacemos labor artística como yo y a nivel mundial, que es un arte, ¿no? Bueno, algo que me gusta mucho esta técnica es que sale un original, por ejemplo, si yo imprimo 10 de este, hay un original y hay 9 piezas más que yo puedo vender o distribuir. Y eso me encanta, que es como arte para muchos, además de que es más barato. Claudio, y por ejemplo en esta imagen que nos estás mostrando, ¿qué es lo que plasmas? O sea, ¿cuál es tu sentimiento, tanto como en esta como en la de aquel lado? Esta es una obra que se ve como díptico y que se llama Volando Izquierda y Volando Derecha. Entonces se me ocurrió poner a mis personajes que son así como los hombres gorditos, pero uno está volando con un paraguas tipo Mary Poppins, en una ciudad así como cosmopolita. Y el otro está volando pues con unos pajaritos así como de Twitter sobre un mar. Pero este son como muy contrarios, ¿no? Porque este es de ciudad, está vestido. Este está en la naturaleza, lo llevan unos pájaros y está desnudo. Entonces es como el complemento uno del otro. Y me comentas cuál es el nombre que le asignaste a... ¿Tiene un mismo nombre o cada quien tiene su nombre? O sea, este es Volando Izquierda y este es Volando Derecha. Sí, sí, sí. Y que es una obra que está hecha para verse por separado en conjunto. ¿Y acá de hecho reflejas parte de la Ciudad de México? Bueno, sí en la Ciudad de México porque está como en la Torre Latino, está el Hotel de México, ¿no? Entonces sí, sí, ya había como una inquietud de ir representando cosas mexicanas, que es lo que ahora hago yo mucho, ¿no? Y traigo más litografías. Traigo esta, que es de mi línea de humorótica, que se llama este Fantasía para dos, ¿no? Entonces se me ocurrió poner dos gorditos como en un columpio, como en una cosa así muy bonita, muy romántica. Y el columpio cuelga de una nube, ¿no? Y tengo otro que se llama Tango para dos, que este lo hice más o menos cuando, antes de irme a Asia. Y se me ocurrió esta composición porque yo estaba viendo, le hacía a la página web a un grupo de tango que había en México de hombres. Y entonces esto fue lo que salió, ¿no? Pero no solo es lo que hago, también en mi trayectoria pues he hecho otras técnicas. Estas, por ejemplo, este que se llama Diablito Pensativo, es grabado en metal, que es como lo que hacían los grandes impresores de antaño. Es medio complicado ser grabado en metal porque no ves el resultado como que te lo tienes que imaginar. Entonces estas son unas series que saqué pocos, ¿no? Y que valen mucho por lo mismo, ¿no? Y bueno, este me gustó hacerlo porque yo en esta etapa de mi vida pues estaba pasando una etapa difícil por muchas situaciones, este, del futuro, laborales, amorosas. Y se me ocurrió hacer un diablito que está así como cabizbajo, como protegiéndose con un paraguas y se llama Diablito Pensativo, ¿no? Y pensé este título pensando en que hasta los diablitos pues tienen sus días, este, de bajón, ¿no? Y que bueno, es muy contrario a lo que hago ahora porque ahora ya casi no hago cosas así, tipo depresivas. Claro, de hecho, este, si nosotros nos basamos por ejemplo en esta pintura, un diablo que nos representan, es un diablo, este, alegre. Bueno, alegre en la escena. Alegre. Alegre, pícaro, travieso, con lleno de energía, ¿no? Exactamente, entonces, aquí si ustedes alcanzan a ver la parte de la pintura, sí se refleja a un diablito triste, ¿sí? Y aparte, este, con un paraguas y está, no sé si lo manejo o yo lo estoy malinterpretando, como, no sé, si tuviera lluvia o algo así. Sí, es como la interpretación, o sea, esa lluvia representa pues todo lo malo que puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, que es como esas veces que te quieres simplemente como proteger del mundo, entonces eso se representa con el paraguas. De hecho, todo mi arte está yendo como de muchos simbolismos, o sea, primero lo ven y dicen a los gorditos, o ah, mira qué chistoso, o qué color, pero hay mucho simbolismo y significados en todo lo que hago. Claudio, pues realmente son muy sorprendentes sus pinturas. Vamos a ir a un corte comercial, Claudio, pero regresando nos vas a platicar acerca de tu próxima exposición, ¿te parece? Filmaciones en alta definición, videos musicales, calidad a la vista, para todo tipo de eventos, RecPlay. Llama al teléfono 55 30 15 17 74. RecPlay. Regresamos a tu programa Entrevistas Canelongas con tu amigo Canelo Bonilla por Vox 100.5, transmitiendo por Mexicanísima TV. Claudio, coméntanos acerca de la próxima exposición que vas a tener. Sí, mi próxima exhibición se llama Jotón Amor de Mis Amores, que es una exhibición en conjunto con el famoso Eric Rivera Niño Terrible, que es un gran artista de la Ciudad de México, y que está organizada por Amado Jonathan, que es promotor cultural LGBT, y que actualmente trabaja en la alcaldía de Álvaro Bregón. Bueno, nos invito a participar en esta exhibición, y yo voy a estar presentando obra como la que vimos hace rato, que se conforma a lo que yo presento de 9 óleos, y 16 litografías y grabados, que fue lo que hice antes de irme a China, ¿no? A las chinas. Porque si alguien ya vio mi exhibición pasada, es muy distinto a lo que presenté ahí, que eran 50 piezas muy distintas, ¿no? Ok, entonces va a ser mancuerna con Eric también, va a presentar algunas pinturas. Sí, él va a presentar varios de sus óleos, que él es muy típico porque hace estos monitos así como, con unos hojazos, y siempre así como infantiloides, pero como con mucha sensualidad, ¿no? Entonces, pues para mí es un gran honor y privilegio poder exponer junto con un artista tan talentoso. De hecho, aquí está la parte, bueno, en la parte de la propaganda, lo que realiza Eric, y aquí, esto es lo que tú representas, ¿correcto? Sí, aquí están como mis gorditos y aquí están los de Eric, ¿no? Y bueno, esto va a ser en el Centro Cultural San Ángel, que es el teatro, que está junto al Jardín del Ángel. Para los que vayan a ir, inauguramos el 14 de marzo, que es el próximo jueves a las 7 de la noche. Todos invitadísimos, entrada gratuita. Y sí, dura hasta el 24 de marzo, va a ser casi dos semanas. Y bueno, para los que van a ir al transporte público, lo que queda cerca es el Metrobús de la Bombilla. Ok, pero ¿hay alguna página donde puedan, este... En mis redes sociales, ahí meto toda la información, que en Facebook me encuentran como Claudio Castillero Artist, en Instagram como Claudio Castillero, y en mi página web ClaudioCastillero.com, ahí siempre pongo todo. Pero Eric también ya lo puso, y bueno, este... Ahí vamos a poner los horarios y todo, ¿no? Pero la inauguración, ciertamente es el jueves a las 7 de la noche, jueves 14 de marzo. Ok, de todos modos pueden seguirlo para que ustedes puedan observar el horario, las fechas del 14 al 24 de marzo, pero el horario lo pueden verificar ahí, o si no, también en la parte de acá abajo van a aparecer lo que es los horarios, para que puedan asistir. Por favor. No sé si tengas algún conocimiento en cuestión de esto de los horarios, si va a ser de lunes a domingo, en el mismo horario, o de lunes a sábado. Te lo confirmo todo. Ok. Bueno, de todos modos estaremos ahí manejando la parte de los horarios. Por favor. Esta parte, esta representación que es Jotón, Amor de mis amores, y que comentabas que es también una colaboración con Eric Rivera y Jonathan... Organizado por Jonathan Amado. Ok, Jonathan Amado de la parte de LGTB. Ajá. Bueno, ¿qué es una ideología, una representación de la parte homosexual, tanto de tus cuadros como de los de Eric, o qué es lo que quieran representar en relación a este título? Porque el título es muy llamativo, Jotón. Sí. Amor de mis amores. Sí. Mira, Jonathan Amado ha sido un activista de promover lo que ha sido la cultura LGBT y QQ+, y todos, de una manera más, sin todas las letras del alcoholismo, de una manera más amable y humana, ¿no? Donde ya no haya, o se minorice la discriminación, se minorice los estigmas, se apoya a la gente que es distinta, ¿no? Y yo a Jonathan lo conocí porque él organizaba, ya lleva tres emisiones de Aproximaciones al Arte LGBT, que es un seminario. Yo participé en la segunda y participé en la tercera. Y de ahí yo pude conocer a muchos artistas que no solo son artistas visuales, ¿sabes? Hay artistas sonoros, gente de teatro, performanceros, escultores, de todo. Y yo pude conocer mucha gente con lo que se ha enriquecido mucho mi mundo, ¿no? Y que también ellos se dan cuenta, pues, que hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, esta exhibición, como yo la consigo, es que entra dentro de todo lo que está haciendo este armado ahora, que forma parte de la alcaldía Álvaro Obregón, y que busca como dignificar a todas estas minorías que siempre han como estado en lucha por un reconocimiento, etc. Y que yo creo que una manera de hacerlo es acercarnos a través del arte, ¿no? Como el arte que yo hago, que mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué pintas hombres? Pues pinto hombres porque a mí me gusta pintar hombres y no hay más, ¿no? O sea, no tenemos que hacer todo una nota muy dramática al respecto, ¿no? Me gusta y ya. Y así es mi vida. O sea, mi vida me gustan las cosas que son alegres, divertidas y fáciles, que influyen. Y yo creo que esto es lo que está promoviendo Amado con esto, ¿no? Entonces, coincidió que, por ejemplo, Eric es un artista muy reconocido en el ambiente LGBT de la Ciudad de México, inclusive en el mundo. Y bueno, conociendo las trayectorias de ambos, pues a Amado se le tuvo la gran idea de juntarnos para hacer esta exhibición, ¿no? Y que no es lo único que está haciendo. También hay más eventos que va a haber una obra de teatro del escritor Iván Mancilla, que de las menos no tienen corazón, y otros eventos más. Pues muy bien, Claudio. Pero antes de que te despidas, yo soy padrino de tu programa, ¿verdad? Así es, así es, padrino. Bueno, yo te voy a dar un cuadrito que va a ser tu cuadro de apadrinazgo. ¿Qué es este cuadrito? Es una de mis litografías. Mira, velo. Pero vamos a enseñárselo al público. Se llama El Emperador de la Fama. Y es como un trato azteca, un emperador azteca. Pero aquí alrededor tiene todos los símbolos como del Facebook. Tiene los 999 likes, los 800 me gusta, los 200 amigos. Entonces, este lo pensé en ti para que tengas mucho éxito en tu programa. Y es un obsequio que te doy, pues, para que llegues a crecer mucho como locutor en este programa. Muchas gracias, Claudio. La verdad es que me sorprendió. Así es que... Si ustedes quieren que tengamos más personas así como Claudio, por favor suscríbanse. En la parte de abajo se pueden suscribir. Para que nosotros te entregamos más contenido para todos los que nos vean. Para todo lo que nos escuchen también. Y quiero comentarles, Claudio, te agradezco primero que nada por el obsequio. Y también por aceptar la entrevista. Y por apadrinar mi programa. Pues con mucho gusto. Y pues los esperamos a todos en Jotón Amor de Mis Amores. Este 14 de marzo a las 7 de la noche. Y bueno, la obra que yo voy a estar exponiendo toda esta a la venta. Que hay ahora de mil pesos. Y va subiendo según el tamaño, ¿no? Entonces acá los esperamos para que disfruten del arte con nosotros. Y recuerden que en la parte de abajo aparecerán los horarios. Para que ustedes puedan asistir a esta exposición. Quiero agradecer a todos. Y les comento que muy pronto tendremos a otro invitado aquí en Entrevistas Canelongas. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.